En la ciudad de Vallehermoso radica un gallo muy fino No puedo decir su nombre pero él es muy conocido Todos le dicen el guaja saben que es un buen amigo Trabajan con gente buena por eso lo han envidiado Ya lo han querido matar pero nunca lo han logrado También en varias ocasiones de ir a la cárcel se ha salvado Trabaja aquí en la frontera y en los Estados Unidos De Guido se ve por Houston a donde lleva sus kilos Y ahí se regresa a su tierra, su valle hermoso querido Cuando vayan a buscarlo le digo a sus enemigos Que siempre le hablen de frente pues nunca les ha corrido Le gusta pelear de frente siempre ha sido decidido Saludos a sus hermanos y a sus padres queridos Su madre sigue con él, su padre ya ha fallecido Pero de allá desde el cielo siempre los ha bendecido Trabaja aquí en la frontera y en los Estados Unidos Seguido se ve por Houston a donde lleva sus kilos Y ahí se regresa a su tierra, su valle hermoso querido